¿Qué es el Dibujo? ¿Qué es lo que participaba en el concurso? Después, bueno, obviamente él fue interpretando, según lo que vos lo ibas leyendo, ¿de qué se trataba toda esta historia? Claro, por ejemplo, este era del esfuerzo y él hizo una hormiga llevando una piedra. La idea era ir escaneando los dibujos y que la gente los vaya votando. Claro, después cada dibujo se escaneaba, se subía a un Facebook, se juntaban votos. Bueno, ahí damos las gracias a las personas que nos ayudaron con los votos. Para estar dentro de los 100 finalistas. Los 100 más votados iban a una final con un jurado. Y bueno, entramos ahí al borde de los 100 en el 98. Y después, bueno, nos llamaron para avisar que la galería había sido elegida como ganadora. ¿Te ilusiona la idea de conocer al Papa? Sí. ¿Qué le ves al Papa o qué fueron las cosas que tenés ganas de conocer de él? ¿Qué vas a decirle la primera vez que lo veas? Que estés mano a mano con el Papa. Algunas cosas del idioma que voy a viajar. ¿Cuál fue el dibujo que más te impactó? ¿Cuál fue la historia de las que tu papá te fue leyendo que más te gustó? La alegría. Santiago, todavía no se imagina lo que le va a decir al Papa. ¿Vos te imaginás lo que le vas a decir cuando estés mano a mano con él? No, todavía. O sea, estoy todo el día pensando en el viaje, en lo que vamos a vivir. Pero todavía pensar que ese momento de qué le voy a decir no tengo ni idea todavía. ¿Todavía no hay fecha estimativa? No, la fecha todavía faltan dos ganadores más y después de ahí van a coordinar la fecha para el viaje. Pero todavía la fecha no está definida. Es dentro de este año, pero no sabemos cuándo todavía. Bueno, un gran premio. Sí, no, maravilloso. La verdad que impensado poder ir a Europa en este momento y poder vivirlo con él y tener una posibilidad de estar ahí cara a cara con el Papa es fabuloso.